Compartir buenas noticias de este Valle Invencible siempre será motivo de alegría. Nuestro programa Demos Vía a la Vida, liderado por nuestra Secretaría de Educación en articulación con la Secretaría de Salud y Movilidad, fue escogido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte como experiencia significativa que será socializada en el Conversatorio de Buenas Prácticas de Educación Vial que potencia la vida de los territorios. Con este programa, que tiene como base el documento Saber Moverse, Orientaciones Pedagógicas para la Movilidad Segura del Ministerio de Educación Nacional, hemos logrado fomentar la educación para la movilidad segura en nuestras instituciones educativas, con resultados muy positivos. Hemos observado una disminución del 6% en los accidentes viales en el departamento en comparación con el 2022, del 28% en los municipios donde se encuentran las instituciones beneficiadas y una reducción del 100% en municipios como el Cairo, el Dobio, Ginebra y la Cumbre. Sensibilizar a nuestros niños y jóvenes en buenas prácticas de movilidad y seguridad vial siempre será una prioridad. Juntos somos invencibles.